Porque son datos también relevantes sobre el tema del turismo y son algunos reconocimientos en donde ya Puebla nos ponen pues también en la mira. Tenemos ya la distinción de Booking.com. Todos conocemos la plataforma para reservas en diferentes lugares del país, del mundo, de Puebla. Y quiero decirles que Booking.com, que es uno de los buscadores de hoteles y sitios turísticos más influyentes y líder mundial online en viajes, confirmó la distinción a favor de Puebla como la región más acogedora del país de acuerdo con su medición 2022 y en consecuencia sugiere a turistas nacionales y extranjeros visitar a Puebla. Por encima de Chiapas, Oaxaca, Guanajuato y hoy en Puebla ya se considera uno de los mejores lugares para visitar del país y del mundo. Felicidades por Puebla.